Bueno, 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 bueno Chachos son re lindos de la escuela Aguanten las tías de mi hija A ver, a ver Cómo juega la colista Si no la juega La tierra es malista A ver, a ver Cómo juega la colista Si no la juega Si no la juega A ver, a ver Cómo juega la colista Si no la juega A ver, a ver La tiene papadita Eso es Para la próxima Para la próxima Pluma ¿Los tenemos a Pluma? Si ¿Los tenemos a Pluma? A ver, a ver Venga el manager Venga el manager del grupo Esperame la música ¡Los tenemos a Pluma! 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 Gracias.